La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de pesquisas mormonas, les habla Manuel. Hoy estoy bien acompañado. Hoy tenemos a varios amigos del programa. Tenemos al señor Félix, desde España. Hola Félix. Hola. Félix estuvo en el programa de la iglesia en España. Sí, efectivamente. Y tenemos a Joy que estuvo en varios programas. Hola Joy. Hola. Y Félix y Joy nos hablan entonces desde España. Y hoy tenemos a una nueva invitada, tenemos a Delevy. Hola Delevy. Hola. ¿Y vos de dónde nos estás hablando? De México. México, bien. Bien representado entonces el programa. Ahí estamos. Y hoy tenemos este panel porque vamos a hablar de la alarmante verdad de los antimormones. Y aparentemente nosotros somos todos antimormones. Así que calificamos para comentar sobre este tema. Y aunque también yo, yo, una de las primeras cosas que escribí yo para mi blog fue mi problema con la palabra antimormón. Porque yo no veo que haya otras iglesias que hablen de antis. Yo no escucho de los anticatólicos, de los antievangélicos, de los antipresbiterianos. Yo escucho de los antimormones. Que para mí es algo que ellos hacen para compararse con los judíos, que hay ante judíos. No sé si será una cuestión de que ellos quieren llamarse a sí mismos una raza y que están siendo perseguidos. Por tanto, ser antimormón es ser algo así como ser un racista. ¿O a qué se refieren? Pero me parece a mí que el término antimormón es utilizado muy libremente. Y en muchas veces en situaciones que no se lo merecen. Pero, o sea, yo personalmente no me considero un antimormón. No sé ustedes. A mí los mormones me caen muy bien. Estoy rodeado de mormones. La gente no me molesta. Mi problema es la institución, ¿verdad? Entonces, tal vez sería antimormonismo. No sé. Bueno. Antioficina de la iglesia. Pero bueno. Yo estaba pensando que podemos ir leyendo este artículo y resumiendo lo que dice. Y ir comentando. Porque este artículo se ha hecho tan popular. Este artículo fue publicado originalmente en un blog que se llama Happiness Seekers. Y que tiene 78 mil. Ha sido compartido 78 mil veces. O sea, me parece que que se ha hecho viral, como dicen, ¿no? Dentro de la iglesia, sí. Sí. 78 mil. Si a mí un programa me lo bajan 78 mil veces en Asilo Felicitario. Pero, y después esto fue traducido por la gente de Mormon Sud. Lo que más me gusta es que ellos dicen que esto fue adaptado de ese... Está traducido directamente. Así que bueno. Empezamos. ¿Alguien quiere empezar? ¿A alguien le gustaría leer? Empezamos con el uno, o... Sí, pasemos directamente... Sí, vamos al grano. Él hace una introducción. Sí. Vamos al grano, sí. Dale, uno. Solo hay una alternativa, a ver. Venga, empiezo yo, por ejemplo. Dale. A ver, la mayoría de los miembros probablemente nunca han considerado lo que harían si perdieran sus testimonios sobre la restauración. ¿Serían todavía cristianos? ¿Se convertirían en evangélicos o católicos? Podrías esperar que fuese así, pero en realidad los ex-mormones generalmente no pueden encontrar una alternativa cristiana creíble a la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Es muy difícil dejar el Evangelio restaurado por otra versión del cristianismo sin darse cuenta de que se han perdido tantos de sus elementos esenciales. ¿Qué pasó con los profetas, la revelación, la autoridad del sacerdocio, el plan de salvación en los templos, etcétera? ¿Y cómo podría el dios de la Biblia decidir de repente que cada uno debe ser libre para interpretar las escrituras como ellos deseen, creando una iglesia para cada opinión? Tal vez aún más importante, sin embargo, es que básicamente todas las razones para dudar del mormonismo son una buena razón para dudar del cristianismo. ¿No hay suficiente evidencia arqueológica del libro de Mormón? ¿Sienten que algunas de las pruebas arqueológicas podrían contradecir el libro de Mormón? Lo mismo ocurre con la Biblia. Me estaba dando casi ganas de reír leyendo esto, la verdad. Sí, ¿no? Es un disparate, pero del orden de... vamos. Es que... Bueno, y es lo que dice acá que cuando uno se va de la iglesia y dice, y bueno, ¿qué pasó con los profetas, con el sacerdocio? Y mucha de la iglesia o mucha de la gente justamente se va de la iglesia por eso. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo puede ser que haya profetas modernos cuando la Biblia dice que ya no hay más? O ese tipo de cosas. Además, si la iglesia es realmente una restauración de la iglesia de Jesucristo, ¿por qué hay 15 apóstoles? ¿Y dónde habla Jesucristo de presidentes? Y cosas así, o sea, es su interpretación de la restauración esto. No, hay muchas cosas aquí que se pueden, vamos, que son totalmente discutibles, ¿no? Por ejemplo, uno deja la iglesia sencillamente porque deja de creer. Por lo menos así fue en mi caso y en muchas de las personas que he conocido. Simplemente, si ya no hay muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Para qué voy a seguir en una iglesia en la que a mí me enseñaron o me dijeron que había revelación, en la que me enseñaron que había ministerio de ángeles, en la que me enseñaron que había un poder del sacerdocio, y yo no he visto nada de eso en ese tiempo. No he visto bendiciones que no fueran nada más que aquello que yo me trabajara o que alguien hiciera por mí. Es decir, si a mí no me ha interesado ir a ninguna iglesia, básicamente, y es verdad, yo encontré en la iglesia muchas cosas que eran buenas y que me han servido para mi vida, he aprendido muchas cosas, eso no por ello ya voy a ser una persona inmoral o amoral, no tengo por qué ser ateo definitivamente, pero no creo en las instituciones humanas porque sencillamente las instituciones religiosas me parecen simplemente humanas. Entonces, como todavía no he visto que ese dios, si existe, se manifieste dentro de una institución, pues lo demás no tiene ningún sentido. Y luego la evidencia arqueológica, vamos, es que esto es... No hay suficiente evidencia arqueológica en el libro mormón, no, es que no hay suficiente, no, es que no hay ninguna. Claro. Claro. Ahora, yo me acuerdo de chico, yo cuando iba al templo, mientras los adultos hacían sus sesiones, nosotros íbamos, nos bautizamos y en media hora ya estábamos listos, entonces nos pasamos una hora y media viendo un video que pasaba en repetición así, ¿no?, en loop. Y había uno que se llamaba La América Antigua Habla. Sí. Y a mí ese video me encantaba. Yo hablaba, ah, ahí están, miren los mayas, ahí están las pruebas del libro de mormón. Y cuando la gente me decía, no hay prueba del libro de mormón, no hay prueba de arqueológica, yo decía, ¿cómo que no? Ahí tenemos La América Antigua Habla. Y ahora los mismos apologistas de la iglesia se ríen de ese video. Claro. Pero esa era mi prueba, ¿verdad? Entonces sí, no hay nada, no hay nada. ¿Qué te parece a vos, Deleniu, cuando vos te fuiste de la iglesia, te fuiste a otra religión? ¿Seguís siendo creyente o qué pasó? O sea, yo sigo creyendo en Dios, en que Dios existe, pero no de la forma como lo pinte alguna de las religiones que he escuchado, mucho menos la mormona. Bueno, yo siento que es algo muy personal y que no se tiene que decidir por una religión. Yo supe de la iglesia, gracias a mi novio, fue una historia larga, porque cuando empezamos a andar, a ser novios, él no era miembro y yo sí era una miembro fiel, hija de un ex obispo. Mis padres eran en ese entonces presidentes de hombres y mujeres jóvenes de Estaca. Yo tenía 21 años, entonces, fue hace como dos años eso más o menos, entonces ellos empezaron a poner mucha presión y mi novio me dijo, ¿cómo es que te ponen presión por algo que lo inventó alguien que restauró la iglesia? Y luego me empezó a mostrar primero sobre el libro de Abraham que no era verdadero y ya de ahí empezamos a ver, me empecé a ver que las doctrinas que seguían, sobre todo con lo del matrimonio, las esposas de Smith, y todo eso no eran verdaderas. Y ya por eso fue que tomé la decisión de salirme de la iglesia a partir de la historia. Y desde que te fuiste de la iglesia, ¿robaste algún banco? No, nada, todo en mi vida ha salido mucho mejor que cuando estaba allí, todo me ha ido excelente. De hecho ya estoy a punto de empezar una maestría y muy buenos estudios, y me ha ido muy, muy bien. Ah, felicitaciones. Gracias. Bueno, y esto es más o menos todo lo mismo. Dice, bueno, si ustedes están en contra de la iglesia mormona, están en contra de la Biblia, porque todas las cosas que a ustedes les molestan de la iglesia, les tendría que molestar de la Biblia. Por ejemplo, José Smith tuvo esposas muy chiquitas, menores de 20 años. De 15. Eso es lo que me da gracia. Menores de 15. Vamos, chicos. No, es que aquí dice 20 años más jóvenes. O sea, juegan... Oh. Esa es la manipulación. ¿Te das cuenta? Porque puedes decir, José Smith tenía 60 años, ¿no? No, podía tener su cuenta. Claro, es que ahí no se aclara nada. ¿No? 20 años más jóvenes. Vale, si tiene 40, se casa con una de 20, pues la de 20 ya sabe de sobra lo que hace, ¿no? Ajá. O menos. Además... Porque 14 años tendría que haber tenido 34. Bueno, puede ser, no sé. Yo, por ejemplo, el tema de la poligamia, ¿no? A mí no me escandaliza en sí el tema de la poligamia. A mí lo que me escandaliza es la mentira. Y lo que de verdad me indigna es la mentira. Exactamente. A mí, a fin de cuentas, si dos mujeres o tres mujeres quieren vivir con el mismo hombre, consienten todo, si todos son felices y comen perdices, a mí, francamente, me da igual. O sea, y supongamos que fuera así. El problema está en que todo eso se ha ocultado. Todo eso no se ha dicho. No se cuenta la verdad. O sea, tú cuando los misioneros dan las lecciones y cuando uno ya entra en un proceso en la iglesia o de una madurez, no se habla de estas cosas. Es más, son temas que son escabrosos, que molestan, que inquietan, que incomodan a los líderes. Entonces, a mí lo que fundamentalmente me molesta es la mentira. Y que se hayan tapado todas estas cosas. Entonces, cuando tú tapas algo es porque realmente hay un escándalo ahí. Si no, no lo taparías. Bueno, a mí me gusta mucho el tema de la política. Y acá en Estados Unidos un, ¿cómo se dice? Un escándalo muy grande con el presidente Nixon. En el que él mandó a que gente se metiera al edificio de los demócratas y robaran documentos. Es lo que se llama el Watergate. El Watergate, sí. Y el crimen no fue tanto el que hayan robado esos documentos, sino el encubrimiento. Porque al encubrir, ellos cometieron más crímenes. ¿Cómo se dice eso? Cuando uno trata de tener una investigación... Obstrucción a la justicia, que le llaman filibusterismo, ¿no? Eso fue un gran crimen que se cometió como consecuencia del primer crimen. Y yo creo que la iglesia, el problema, como vos decís, el problema más grande es el encubrimiento. Y por eso ellos ahora dicen, nosotros la iglesia no encubre nada, ¿no? En el cara a cara se dijeron, la iglesia es muy abierta. Ahora, porque están obligados, pero ni siquiera están abiertas, porque hay muchos temas que todavía no sabemos. Los documentos esos que tienen en el búnker, todavía son privados y la gente no puede verlos. O sea, eso es un más encubrimiento todavía. Y además... Están encubriendo el encubrimiento. Y además lo que han sacado, que es los papeles de José Smith, están en inglés. Sí. Solamente para las personas que sepan inglés o que viven en Estados Unidos e Inglaterra y algún otro país de habla inglesa. Y no están en disposición, pues así, para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas de habla hispana no hablan inglés. No, a ellos les importa muy poco lo que uno... sus miembros latinos no tengan acceso. A mí mi presidente de misión me dijo, ustedes van a tener que aprender inglés porque la iglesia va a llegar a un tiempo en el que uno va a publicar más nada en España. Sí, claro. Y él lo dijo como si fuera algo... No, eso es un disparate. Sí, pero él era gringo, ¿no? Entonces, él era... Esa era su teoría. Claro, claro. Del idioma celestial en inglés. Bueno, Adán habla inglés, ¿no? Parece. O algo, no sé. Pero bueno, entonces... Y yo creo que esto en vez de decirnos... ¿Ven? La Biblia también tiene problemas. Entonces, ¿por qué se escandalizan con el mormonismo? Yo creo que lo que esto puede hacer es dos cosas. Que uno diga... Ah, tiene razón. Si yo creo en la Biblia y el libro de Mormón tiene los mismos problemas, o el mormonismo, entonces tal vez no esté tan mal. Pero la otra cosa que puede hacer es decir... Oh, ¿la Biblia tiene todos esos problemas? Mira, yo no me había enterado. Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Pero bueno. Es un arma de doble filo. No, y la gran diferencia es que la Biblia... Habrá personajes de los que no se sepa, pero tú tienes evidencias de pueblos, de ciudades, de lugares de accidentes geográficos, de mares, de montañas... Esas cosas han existido. Jerusalén existe. O sea, existieron los filisteos, existieron los asirios... O sea, de eso tú tienes evidencia. Tú lo que no tienes de evidencia es de los nefitas, de los lamanitas, de los zoramitas, de los antinefilei... De eso no tienes nada, ninguna evidencia. O sea, tú te has aprovechado de civilizaciones como la maya o como la azteca, de la que se conoce todavía. Se está empezando a conocer cosas y tú te fundamentas en eso. O sea, y tú cuando empiezas a ver... Es que esto no tiene nada que ver. Nada que ver con el libro mormón. Esto es un disparate. O sea, no tiene ninguna profundidad. Entonces... Claro. Sí, la falsedad es mucho más obvia. Mucho más fácil de ver. Hay un punto que dice acá más adelante y es por eso que en una encuesta grande de ex mormones encontró que solo uno de cada diez ex mormones se convierte en otra religión cristiana. Más tarde él va a hablar de cómo los ex mormones se hacen ateos. Pero acá, por ejemplo, en el caso de Delavie, dijo, ella no se unió a ninguna iglesia pero sigue siendo creyente. Ajá, sí. Pero el hombre este lo hace ver como si todos se hubieran hecho ateos, no sé, o satanistas, no sé qué. El que se hayan convertido en otra religión o no, no quiere decir que hayan dejado de creer. Pero bueno, él lo hace ver así, ¿no? Es como que no pertenecer a alguna iglesia ya es algo malo en sí. Claro. Sí, de hecho, cuando hay alguien que tú le dices que ya no crees, dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo que a dónde me voy a ir yo a ningún lado? ¿Por qué tengo que estar en algún sitio? No, yo, la mayoría de la gente, yo creo que ahora, este, si adora algo a su Dios, lo que sea, lo hace desde casa si quiere. Y si no, simple y sencillamente creer en que hay algún poder supremo, ya con eso les basta. No tienen por qué estar yendo a perder su tiempo, su dinero, sobre todo, porque todas las iglesias te piden dinero. Pero, entonces, ellos ya no tienen por qué hacer eso. ¿No? El ir a perder tiempo y dinero. Y luego, pues claro, también estar con el roce de la gente, pues estar haciendo, estar enfadándote, haciendo corajes. Entonces, todo ese tipo de cosas te las estás evitando. ¿No? Hay algo que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo, cuando me enteré de todo esto, yo dije, Jobar, digo, 200 años y todo lo que nos han escondido. 200 años. Digo, en el cristianismo llevamos 2.000 años. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces, yo le dije a mi esposo, le digo, mira, me voy a poner a, me voy a poner a estudiar este cristianismo primitivo. Quiero saber más de esto. Y según empecé a estudiar y cada vez a aprender más cosas, yo decía, madre mía, es que no sé por qué estoy creyendo en lo que creo. Y, entonces, te dices, bueno, pues en tu búsqueda de creer, a lo mejor todavía de sentir que tienes que creer, porque es lo que te hacen pensar en la iglesia, de que tienes que creer en algo, porque si no, no estás completo, pues en esa búsqueda, pues muchos nos damos cuenta o llegamos a la conclusión de que posiblemente no haya nada más allá y de que si hay alguna cosa que le podamos llamar Dios, bueno, pues no sabemos ni cómo es, si tiene forma o no. Simple y sencillamente llegamos a una conclusión de que no hay ni verdad absoluta y de que no sabemos si existe un Dios o no. Entonces, decides estar en el agnosticismo. Sí, mucho sí. Pero él, según él, mira, él dice, después agrega, el antimormonismo no se trata solo de hacer que la gente pierda la fe en nuestra iglesia, sino de hacer que la gente pierda la fe en Dios, en Cristo, en la revelación, en la religión. Una vez que hayas probado la forma más dulce y perfecta del cristianismo, ¿a dónde irás cuando te vayas? Entonces, esa es la primera conclusión a la que llega él. Los antimormones hacen que la gente deje de creer en Dios. Mira, yo lo único que sé es que esa frase tan manida del Nuevo Testamento que dice, ¿no?, que se la atribuye a Jesucristo, ¿no?, o a Jesús, la verdad, Zosara Libres, en mi caso, desde luego se ha cumplido. Es decir, yo me siento más libre, me siento mejor, me siento más tranquilo, me siento con la mente más despejada. He podido encontrar trabajo, he podido hacer cosas que me gustan. No me he sentido atado ni condicionado a nada de lo que me decía la iglesia. No me he sentido con muchas veces remordimientos por simplemente, no sé, salir a dar una vuelta con unos amigos o jugar una partida de cartas o cualquier cosa de estas. O sea, y no tengo ningún vicio con nada de esto. Entonces, al final, hablan de perder la fe en Dios. Yo, mira, yo, por ejemplo, me considero creyente con tremendas dudas, con tremendo desconocimiento. Por supuesto, muchas de las cosas apoyadas en la ciencia y sabiendo que la ciencia todavía no ha abarcado todas las cosas que se abarcan. Creo que todavía no se saben muchas de las cosas que se pueden saber. Pero eso no tiene nada que ver ya con la iglesia mormona, que es un disparate, ese dios polígamo del que nos hablan. La revelación, mira, yo creo que muchas personas en momentos determinados pueden sentir inspiración para sus vidas sin la necesidad de tener una institución que te esté diciendo lo que tienes que hacer y que necesitas el Espíritu Santo y quizás de estas cosas no vas a tener contigo el Espíritu. O sea, al final la religión es algo que es lo que menciona al final. No es ni más ni menos que exactamente lo mismo que los partidos políticos, que la política. O sea, es un grupo de gente. La palabra es eso, religar es juntar a la gente. La gente se junta, se crea una doctrina, se crea una idea y no dejan que la gente piense ni llegue a tomar decisiones por sí misma. Y cuando alguien discrepa o cuando alguien se sale del tono normal, pues enseguida lo machacan. Y la religión es lo que crea la diferencia. No tenemos nada más que ver lo que sucede en Oriente Medio. Y yo muchas veces nos pasaba, yo creo que a nosotros aquí, que veíamos que a veces juzgabas a las personas porque no hacían lo mismo que hacías tú. Sí, cuando, a ver, cuando hacemos esto de dar a conocer esto que nosotros ya hemos conocido, en tu caso, ¿no? Cuando empezaste a sacar pues esto, que tú te dices, no, yo no soy historiador, pero he leído esto y quiero darlo a conocer, ¿no? Ninguno de nosotros somos historiadores, pero sabemos de esto y queremos darlo a conocer. Y entonces ya por eso eres, aparte de apóstata, eres un antimormón, porque no solamente estás en desacuerdo con la iglesia, sino que se lo estás dando a conocer a las demás personas que están dentro del mormonismo para que ellos se vayan del mormonismo. Entonces, una vez lo dijiste, ¿no? De que, pues esto que, a ver, yo quiero dar a conocer esto para que las personas hagan sus elecciones libres, ¿no? Que sepan lo que hay y entonces ellos puedan elegir libremente si quieren quedarse ahí o quieren marcharse. Pues eso es lo que estamos haciendo. Y hay veces que me dicen, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy haciendo un meme. O estoy haciendo, estoy traduciendo esto porque lo quiero poner. Y este, y digo, es que tengo que, tengo que predicar el evangelio a la inversa. Entonces, así como a mí me lo predicaron y como a mí, y yo prediqué también el mormonismo, pues con ese ímpetu, a lo mejor tampoco tanto, ¿no? Porque tengo muchas cosas que hacer. Pero sí que dar a conocer esto. Sí, y ¿sabes qué? Algo que me dicen, una crítica, una supuesta crítica que me hacen es, se nota que tenés mucho tiempo para hacer esto. Bueno, yo le dedico, o sea, cuando me acuerdo que tengo que hacer algo, por ahí le doy media hora, una hora al día. Pero antes, yo iba a la iglesia por seis horas porque yo era el secretario ejecutivo. Entonces, iba a reuniones seis horas el domingo solo. Más las reuniones del jueves, más mi llamamiento como maestro de los sumos que tenía que preparar la lección. O sea, yo gastaba, y el obispo ni te cuento. El obispo estaba ahí todo el día, casi todo el día. Sí. O sea, si se critican de que yo tengo mucho tiempo para hacer esto, que se vean ellos mismos, entonces. Porque, ¿cuántas mujeres? No sé allá en los países de uno, como es ahora, pero acá, una presidenta de la sociedad es Oko Reñuta, no solamente tiene que preparar la lección, sino que tiene que preparar un mantel con flores. Y si va a dar una lección en la que quiere mostrar alguna foto, tiene que ser una foto impresa, ¿no? Con un marco bonito. O sea, el tiempo que gastan en hacer... El tiempo que se gastan en hacer esas cosas, que no tienen nada que ver con la religión, es increíble. O sea, y después se vienen y se quejan de que uno gasta mucho tiempo en esto. O que te pagan, o que te pagan. Lo último que en un grupo de estos, de doctrina profunda, decían que nos pagaban por hacer este tipo de cosas. Digo, ¿pero nos pagan? ¿De qué nos pagan? Si me pagaran como a los de Mormon Sud, por ejemplo, o como a los de Book of Mormon Central, que ellos les pagan por hacer lo que hacen, pues a lo mejor nuestros videos estarían mucho mejor. Estaría yo publicando casi todos los días. No sería yo sola, sino que seríamos, pues, un equipo, o no serías tú solo, sino que seríamos un equipo, pues eso, de unos 5, 6, 10, ¿no? Publicando todos los días. Vamos a publicar, pues, cuatro cosas al día. ¿Te dedicarías profesionalmente a esto? ¿Dedicarías tus ocho horas de trabajo? Claro, porque te están pagando. Porque te están pagando. Pero a nosotros nadie nos paga. Tenemos que trabajar cada quien por nuestra cuenta. Y esto, pues, se hace de una forma, pues eso, casera. Luego hay una cosa para mí que a mí me, de verdad, también me... Bueno, me deja a las claras, vamos, lo que es la Iglesia en sí. La cobardía que tienen. Es decir, tienen que utilizar grupos supuestamente fuera de la Iglesia para subvencionarlos, ¿eh? Y que den la cara por ellos. A mí eso me parece de una bajeza tremenda. Porque directamente, si tú tienes que desmentir algo, si tú tienes que aclarar algo y decir, bueno, venga, vamos a... No hemos hecho esto, pues, porque nos quedó un suyo y dirábamos que a los miembros se les podía hacer daño. Pero bueno, ya que está aquí esto, vamos a tratar de explicar qué ha sucedido. No, es que no hablan. Simplemente se dedican a dar dinero a esta gente que son, además, en la mayoría de los casos, gente que desde luego no me demuestra en absoluto tener un cristianismo, si desde luego el mormonismo es eso, todos los personajes estos que aparecen insultando, dando voces, siendo directamente, como decías, en uno de tus podcasts de pesquisas, atacan al mensajero, no atacan el mensaje. O sea, a partir de ahí tú dices, vamos a ver, ¿dónde estaba yo metido? O sea, y luego tú, por ser apóstata, que yo me considero apóstata, ya mucha honra, porque además, literalmente, soy un apóstata, me he apartado de la iglesia. O sea, así de claro, no tengo nada que ver. Honestamente, te dejan de hablar, te dejan de seguir, de dices, no, mira, perdona, o sea, me alegro muchísimo de haber salido de este sitio. Y si desde luego lo que tenía que vivir era esto, pues, no, me alegro mucho de haber salido. No me perdió nada. Una cosa que quería aclarar antes que pasemos al próximo tema es como él dice que el propósito de los antimormones es que la gente deje de creer en Dios. Ahora que hay, hay mucho, ¿no? Gracias al internet, a los podcasts, y a YouTube, hay muchísimo, hay incluso ex-mormones famosos, más que nada en inglés, pero, los pioneros de lo que ellos llaman el antimormonismo, yo, los verdaderos pioneros los considero a los Tanners, Los Tanners, sí. Y ellos, yo no conozco gente más cristiana que ellos. Es más, ellos, si uno va a la librería de ellos, ahí en Salt Lake, en el piso de arriba tienen su ministerio donde hacen lecturas de la Biblia y todo eso. O sea, decir que un antimormon es ateo en general, es simplemente falso, es definición, es simplemente falso. Otra, sí, otra cosa, estoy acá, para los que no entiendan de lo que estamos hablando, hay un, un grupo que se llama More Good Foundation, More Good Foundation, y ese grupo es supuestamente una fundación sin fines de lucro, pero que recibe un, no me acuerdo cuánto era, ¿ustedes recuerdan decir un cuarto o medio millón de dólares al año de la iglesia? La iglesia les paga a ellos y uno eso lo puede ver porque acá los grupos sin fines de lucro tienen que demostrar todo su, su finanza. Claro. ¿Quién les dio dinero? ¿A dónde usan su dinero? Y ahí está, ¿no? Que la iglesia les ha dado ese dinero. Y ellos a su vez pagan por estos blogs que supuestamente son blogs que simplemente la gente abre. No. Estos son blogs producidos por esta organización. Y los blogs en español que tienen son mormonsud.org, losmormones.org, elcristo.org y mormonsud.net. Así que si ustedes van a esos sitios, recuerden que esos son sitios pagados por la iglesia. Lo que no sé, lo que no sé, por ejemplo, a este, qué organizaciones le pagan, por ejemplo, a este, a Book of Mormon Central porque ellos mismos han dicho que son pagados y de hecho, este, también, este, no sé si es por parte de Morgut Foundation y este, y hay otro que es el del Faro Mormón también son pagados. Es, no me acuerdo si es el Faro Mormón o nace mormón. Tienes razón. Ahí mismo en el, en la, en el, en el papel este con los ingresos y todo eso, ellos, el Morgut Foundation no solamente recibe dinero de la iglesia sino que sirve como un hub, no sé, como un, ellos a su vez pagan a otras organizaciones. Fairmormon.org, por ejemplo, ellos reciben su, su dinero del Morgut Foundation. No lo publicitan en su website pero está en los papeles de los impuestos. subcontratan, es como subcontrata, una subcontrata, ¿no? Algo así. Y no me extrañaría que ellos son los que también ayudan en el Faro Mormón y todo eso, aunque también hay muchos mormones ricos acá que ellos mismos ayudan a la iglesia, ¿no? Hacen donaciones. en su manera. Vale. Punto dos, ¿quieren leerlo, no sé, Joy? Sí, la crisis de fe en las comunidades mormonas son realmente solo un síntoma de un problema más grande. Cuando me refiero, dice Nota, cuando me refiero al ateísmo en el resto de este artículo también me refiero a sus primos, agnosticismo, naturalismo, humanismo, etcétera. Hay muchos críticos que aman resaltar a los santos de los últimos días que eligen dejar la iglesia. Dicen que el resto de nosotros está en negación, que pertenecemos a una cierta clase de secta loca y fraudulenta y tenemos nuestras cabezas enterradas demasiado en la arena para ver cuánta gente está llegando a esta misma conclusión. Quieren que veamos a nuestros amigos y familiares que están dejando la iglesia y estemos alertas a la idea de que hay algo mal con la iglesia mormona pero si nos fijamos en los extensos datos de encuestas que Pew ha recopilado sobre la religión en general en los Estados Unidos lo que vemos es lo que nunca antes se había visto la gente especialmente los millennials está abandonando la religión en la que creció las personas y ese perdón y ese es el verdadero problema al que se refiere no es solo que la gente se va de la iglesia porque si se fueran de la iglesia entonces eso mostraría que hay algo mal con la iglesia no se están yendo de todas las iglesias claro y hay otra cosa aquí bueno el que tradujo el artículo por lo menos se podía haber molestado en haberlo traducido y haber tratado de extrapolar los datos al país o a los países en este caso a la hispana porque habla de los Estados Unidos entonces son datos de los Estados Unidos ten en cuenta que por ejemplo en Europa la mayoría de la gente es agnóstica o atea en Estados Unidos hay una parte bien clara muy dividida entre los que creen y los que no creen pero en Europa prácticamente la gente es agnóstica atea o puede llegar a creer pero no siguen los preceptos en general de ninguna religión entonces es un dato muy importante sí Estados Unidos es un país muy muy conservador muy religioso eso sí dice la persona bueno las personas no solo se están alejando de la iglesia de Jesucristo desde la iglesia mormona lo están haciendo en todas las iglesias mientras que los mormones son mucho más propensos que otros cristianos a convertirse en ateos cuando abandonan la fe en la que crecieron el número de cristianos que se está convirtiendo a la religión no organizada está creciendo dramáticamente ese es el punto ¿no? la gente está perdiendo la fe en general no solo en la iglesia ya el caso es de que las personas que se están marchando de la iglesia cuando ven que han sido engañadas que realmente no ha habido tal planchas de oro ni hubo una primera visión y era todo pues eso a lo mejor eran cuentos o imaginaciones pues dicen mira todo igual es una imaginación y todos están imaginando cosas cosas raras y estamos creyendo pues en eso en seres imaginarios ¿no? entonces yo ya paso de que me estén manipulando pero algo que dice que va creciendo el cristianismo en otras ramas a mí eso se me hace un poco raro pero lo que él hace acá empezó hablando de los antimormones y ahora pasó al tema de que todas las iglesias están perdiendo fe ¿cómo se relaciona eso entonces con el antimormonismo? porque parece que cambió de tema o está hablando de lo mismo se suponía que era de lo mismo pero no lo que yo creo que pretende hacer mira el mormonismo en general tiene un complejo o sea porque siempre que alguien trata de resaltar y es lo que hace el mormonismo o trata de buscar otras fuentes que lo apoyen no sé yo el otro día veía en facebook alguien compartió enseñanzas de Harry Potter de Dumbledore para mí es un síntoma de debilidad las enseñanzas son magníficas son aplicables pero no necesitas ser mormón para seguir esos principios son principios que yo a mi hijo tú ves Harry Potter o lees la Iliada la Odisea y puedes aprender muchas cosas de libros pero en este caso yo lo que creo es que pretende mira para que veáis que no solo somos nosotros los que estamos perdiendo clientela sino que otras iglesias también lo están haciendo y al final hay una crisis porque creo que hay un punto en el que después se habla del ateísmo que nos va a conducir al desastre a la civilización más adelante pero a mí me hace gracia la nota esta cuando me refiero al ateísmo en el resto de este artículo también me refiero a sus primos digo yo joder los primos digo que pasa que tienen tíos y tías el agnosticismo el naturalismo y el humanismo digo por lo menos poner manos o sea me parece que está tratando un poco como decir bueno aquí ya van para todos o sea tú puedes ser un humanista que puede ser personas magníficas filantrópicas o un naturalista y puede ser una persona fantástica no no tú ya aquí van todos metidos en el mismo saco tú da igual que quieras en otra cosa tienes que estar en una religión no estás en la mormona en otra religión porque se supone que si estás en otra religión eres más propenso a que puedas bautizarse en la religión mormona parece que deja eso hay más en común exactamente entonces él busca el apoyo de otras religiones y te fijan los mormones siempre ah nosotros con nuestros hermanos los católicos pero concho si los habéis puerto verde es toda la vida el de Bruce R. Maconky con este de la gran apostasía o sea y ahora de repente si son mis amiguitos exacto claro también es de chaqueta sí sí que incluso los llaman la iglesia grande y abominable de la que se hablaba en el libro de Bormón y son principalmente la crítica ajá y luego lo niegan o sea por una parte están diciendo la grande y luego dicen no 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 nos referíamos a la iglesia católica nos referimos a todas las iglesias yo mira vamos a ver yo siempre entendí cuando leía el libro de Bormón que era la iglesia católica no me toque las narices o sea pero eso viste viene esto del internet y de que tratan de esconder las cosas y que cambian de tema cuando se los descubre es un síntoma de algo de hace mucho tiempo cuando el o sea la iglesia siempre se habló de que la iglesia católica era la iglesia del diablo pero en cuanto Maconky lo publicó en un libro que todo el mundo podía leer a ella les dio vergüenza y cambiaron no 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 es la católica no sé porque solamente dicen ellos que hay dos iglesias la iglesia de Dios y la iglesia del diablo fíjate entonces como pueden decir que no es la católica lo que he oído yo últimamente porque además es bastante reciente en alguna lección de escuela dominical ya resulta que ya no era la iglesia católica y todas sus las que nacieron las que derivaron de ella no las protestantes sino que ahora eran las iglesias es decir la religión contra el ateísmo contra la inmoralidad contra el contra como dicen ellos ahora mismo esto el relativismo moral es decir o sea hemos cambiado de una cosa ahora de repente los aliados son el resto de iglesias todas el islam el cristianismo todo lo que sea en iglesias sí el resto es el relativismo moral entonces ese tipo de cambios o sea ya hay cantidad de cosas que dices no 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 esto el relativismo moral es una mentira tan grande porque la iglesia tiene eso de los profetas vivientes la revelación continua justamente para poder cambiar sus doctrinas su mandamiento de la manera que más le conviene efectivamente entonces ¿qué más relativismo moral que eso? claro es un dicho ¿no? que dicen que la autoridad de un profeta moderno la revelación de un profeta moderno anula completamente al resto o sea es decir si llega un profeta ahora y dice que los gays pues se pueden casar en la iglesia es que es así entonces tú dices perdona pero no decís en doctrina y convenios que las sendas de Dios es un giro eterno que nunca va a cambiar digo a ver a mí me parece perfecto que no hace triste determinadas cosas que digas mira somos así como hacen no sé los los heimis o los cuáqueros o esta gente o sea dice mira somos así somos así somos así y el que quiera estar aquí que esté y el que no fuera perfecto yo lo respeto pero que no podéis ir o sea estar como dice mi madre subir con los de los de bajar con los de la feria y subir con los del mercado ¿sabes? o sea no puedes hacer eso o sea eso me parece chaqueterismo ¿no? Delevi ¿te gustaría leer el número 3? sí el ateísmo el ateísmo postmoderno está pavimentando está pavimentando el camino para un nuevo orden moral y destructivo para ser claros las personas que se convierten en ateos no se convierten repentinamente en monstruos morales sus opiniones claro no repentinamente pero llegará a la larga a la larga de a poco sí poco a poco dale perdón perdón seguíse sus opiniones morales cambian pero generalmente tienen más en común con las creencias morales de sus amigos religiosos que tienen en contraste sin embargo uno de los problemas con el surgimiento del ateísmo es que viene con consecuencias retrasadas al igual que la rana en la olla de agua que no salta por el que el calor solo aumenta gradualmente la mayoría de los ateos no son conscientes de hacia dónde su sistema de creencias conducirá a la sociedad la razón de esto es simplemente que la mayoría de los ateos han tenido una educación religiosa y viven en un ambiente que ha sido profundamente influenciado por el cristianismo una cosa es rechazar la religión elevada y otra abandonar mentalidades actitudes y valores que ni siquiera se dan cuenta que han sido socializados dentro de sí desde el nacimiento por lo tanto muchos ateos no se dan cuenta de que si bien han rechazado a Dios todo lo relacionado con la forma en que va en el mundo sigue siendo profundamente influenciado por la religión ok entonces lo que él está diciendo ahí es que si hay ateos que son buena gente la única razón por la que son buenos es porque han sido criados cristianos o porque están rodeados por cristianos no hay forma que puedan ser buenos sin eso ahora como vos me estabas diciendo Félix muchos países europeos son en su mayoría o agnósticos o ateos o muy desinteresados en la religión y sin embargo no hay no es que sea una olla llena de crímenes como pasa Aria por ejemplo en el en Middle East como se dice en el medio en Arabia por esos países de Arabia en el medio Oriente perdón perdón en esos países que son de los más religiosos del mundo están en constante guerra Sí tú miras las estadísticas por ejemplo de los países que son más creyentes con los que son menos creyentes y donde hay más la estadística de crímenes y de violaciones estas dadas donde son más creyentes la gente es más creyente entonces tú ya estaba pensando yo por ejemplo en Japón ¿no? y tú dices bueno Japón tiene lo suyo hay gente que está un poco para allá pero bueno como en todos los países yo creo que la gente pues está mezclada en todos los lados pero ellos en su mayoría son sintoístas o budistas también hay budistas sintoístas y pero de todas formas la mayoría ya está siendo agnóstico tirando atero no tienen no tienen religión pero tienen un código de honor que les viene por cultura entonces es lo que dice sí que hemos sido criados cada uno de nosotros en una cultura donde hay leyes en países donde hay leyes y que nos seguimos a las leyes y por cultura y a veces por decisión nosotros decidimos que queremos ser éticamente o moralmente pues de una u otra forma entonces en el caso de los japoneses ellos tienen un código de honor y por eso es uno de los países donde hay menos este menos delincuencia aunque sea la gente menos creyente ahora yo no creo que eso sea solo por el hecho de ser creyente que sean más delincuentes yo creo que tiene que ver con el fundamentalismo no solamente creer en una religión sino vivirla de manera fanática como como estos muchos de estos musulmanes que son no son todos los musulmanes son los más fanáticos que eso arruina no para todo es que dentro del islam pues hay hay varias corrientes no están los bueno yo conozco dos que son las más importantes que son los chiíes y los suníes entonces luego a partir de ahí pues sucede un poco como con el cristianismo hay muchas corrientes los hay más fanáticos y menos fanáticos en el caso en el caso de 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 los países en los que realmente hay más delincuencia donde se dan más escándalos no y no es por un o sea influye el tema religioso pero sobre todo influye para mí es la pobreza directamente es la pobreza y cuando la gente mira Utah puede ser ahora mismo un estado en el que está demostrado hay estadísticas que dicen que hay más depresiones que ningún otro pero en general la gente tiene un estado de bienestar muy bueno hay riqueza y en cualquier parte de Estados Unidos que más o menos tenga un nivel de riqueza pues y sin embargo es un país que tiene delincuencia ahora en Utah por ejemplo tú imagínate que en un momento determinado hay una crisis tremenda y todo se va al garete ya deberíamos saber cómo aumentaba el índice de delincuencia en cualquier país donde haya un estado de bienestar bueno el caso de Estados Unidos es diferente porque bueno pues ahí se rige por un liberalismo muy brutal entonces las diferencias entre ricos y pobres son drásticas pero aquí en Europa por ejemplo un estado donde haya un estado de bienestar donde se garantice una serie de derechos a los ciudadanos no hay problemas ahora cuando hubo la crisis esta que hubo en estos años la gente realmente decía barbaridades y decía no no yo si tengo que ir a robar un banco o tengo que ir a robar a un supermercado robo que pasa la gente lo hacía porque no tiene que comer entonces tú reaccionas ante una situación no es porque seas por personas si a ti te ponen en esa situación tú ahora mismo puedes ser una bellísima persona pero como te pongan al límite debemos saber lo que haces exacto el otro problema es también que una religión fundamentalista lleva a sus creyentes a hacer cosas que no harían de otra forma o sea si uno ve a un tipo que se cubre en dinamita va y se explota en medio de una plaza esa persona no haría eso si no fuera por su fe fundamentalista ahora pensemos en un fundamentalista religioso que hace cosas así por el otro lado que hace un fundamentalista ateo sale a la calle y dice Dios no existe no sé yo no creo que ningún ateo vaya a explotar a la gente porque creen en Dios y a mí me dale no a mí lo que me preocupa de cierto ateísmo yo les llamo los ateillos estos de nuevo cuño que luego son la panda de ignorantes que luego ni tienen un libro de ciencia ni tienen nada pero son ateos porque sí trata de averiguar por qué eres ateo ya sé que no aparece Dios por ahí ni hay milagros ni nada vale pero por lo menos trata es el problema de la ética es decir ser ateo no te debe de hacer una persona que no sea ética y que no tengas una moral y que no tengas unos principios morales que debes de buscar unos principios morales ¿por qué? porque debes de creer en un bien en buscar un bien que sea bueno para ti y para la sociedad si tú no buscas un bien que sea bueno para ti y para los demás en el calle o en orden independientemente de un Dios y de que te vaya a castigar sino simplemente porque es bueno para ti y para los demás y porque os hace más felices al final te vas a encontrar con que eso va a llevar a la degradación de la sociedad pero eso no es por un tema de dejar de ser religioso sino simplemente porque no eres capaz de encontrar un fin que sea lógico y que sea razonable para que puedas prosperar y para que y pensar y decir bueno yo no creo en Dios pero me gustaría que la raza humana y que la civilización humana pues siguiera adelante perviviera pues en un futuro colonizáramos otros planetas y no desapareciera la especie humana por ejemplo no desde un punto de vista egoísta no sé si me explico ¿sabes? entonces el ser ateo muchas personas dicen soy ateo y hago lo que me sale del guindo y si te fijas se parecen mucho en Estados Unidos yo he visto personas que se pelean ateos con religiosos pero vamos a ver con un fanático religioso no discutas es perder el tiempo no lo vas a convencer nunca si él cree en eso él cree ya está no le des argumentos porque te va a insultar y al final vas a ser un demonio entonces no me gusta ese tipo de ateísmo me gusta el ateísmo de una persona que quiere razonar que quiere aportar argumentos y que se lleva por un orden moral de su vida no sé si me explico no sé el resto de usted pero yo soy yo soy el ateo del grupo y yo escucho muchos programas de ateísmo no para aprender más porque no hay nada del ateísmo el ateísmo no tiene nada no tiene doctrina no tiene nada es simplemente decir yo no creo en esto listo pero pero acá en Estados Unidos al menos el movimiento ateo lo que trata de hacer es separar a la religión del gobierno porque acá más que nada en los lugares más conservadores la religión y el gobierno están atados y lo que pasa acá en Utah por ejemplo cuando la iglesia se mete en el gobierno tenemos lo del matrimonio gay que es lo más obvio la iglesia trata de decirle a los homosexuales lo que pueden y no pueden hacer en su vida privada tenemos por ejemplo en un mundo ideal para los cristianos en Estados Unidos los más fundamentalistas estoy hablando empezaría todas las clases en la escuela empezarían con una oración enseñaríamos la biblia en la escuela y que pasa con eso eso ignora el hecho de que hay gente que no cree en eso entonces hay un chiquito de 6-7 años en la escuela en la que la maestra le está hablando de Jesús y por la familia de él son musulmanes o lo que fuera y ellos no tienen ningún derecho de decir no yo no quiero que mi hijo no aprenda eso porque nosotros somos de otra fe pero entonces un ateo acá y decimos somos ateos no porque yo quiera predicar el evangelio del ateísmo porque como digo no hay nada no hay nada en eso simplemente lo que estoy haciendo es decir mira hay otras personas que son ateas y que tienen miedo de admitirlo porque en una sociedad como esta que es tan conservadora les da miedo admitirlo entonces tienen que vivir una vida falsa pretendiendo ser lo que no son entonces dicen mira yo soy ateo y estoy bien si vos vas a querer ser ateo probablemente vas a estar bien también no tengan miedo pero es una cuestión de decir ok yo acá soy tu apoyo moral o lo que fuera y también este es el tema que es más político que religioso de tratar de separar estas dos cuestiones claro de tratar de separar estado de iglesia por decirlo así como decimos aquí que sea laico exacto o a confesional ahora yo como ateo dirían medio fanático de que soy que cada uno crea lo que quiera a mi no me importa yo no voy a ir a una iglesia y me dicen a mi respetar la fe de los demás yo respeto yo no voy a ninguna iglesia y les digo que dejen de tener sus reuniones yo no trato de pasar leyes que prohíban que esa gente no tenga reuniones yo no hago nada de eso yo lo único que digo es yo no creo déjenme no creer en paz punto claro pero tú eres respetuoso mira aquí ha habido un caso pero ese ok perdón que te diga pero ese es el punto del 99% de los ateos que yo escucho tal vez haya ateos más desubicados acá pero yo no los conozco pero dale aquí en España no hace mucho pues a ver a mi me pareció muy mal para pretender protestar por eso que tú dices de separar iglesia de estado de quitar una serie de cosas sobre todo la religión de las instituciones públicas y entrar en una capilla en una universidad de la Complutense de Madrid unas tías con las tetas a la ira a mi eso me pareció mal porque sencillamente yo creo que no son las formas o sea ahí hay gente que trata de demostrar ese ateísmo de esa forma entonces yo lo que tú dices que eso es razonable eso es lógico o sea tú lo que dices no yo no quiero que una escuela los niños hombre no siendo una escuela privada donde sea católica o mormona y vale pues ahí tú ya sabes a las consecuencias a lo que te atienes pero yo no quiero que mi hijo pues tenga por qué hacer oración ni que en un hospital público tenga que haber un crudizaje fijo ese tipo de cosas yo las entiendo y yo eso lo respeto ahora lo que tú dices es que dices tú yo respeto que la gente crea y no ir a una iglesia o ir a un lugar a un lugar donde está reunida la gente y molestarles eso es lo que a mí me molesta ¿sabes? sí sí bueno si hacen eso entonces no estoy de acuerdo y yo estaría claro, claro, claro absolutamente me a favor de tener eso mira pero acá la libertad de expresión acá llega a un punto que para mí a veces me parece ridículo por ejemplo hay un grupo bautista que es el grupo tal vez más fundamentalista del país que es un grupo que se está quedando cada vez más chico porque no admiten a mucha gente en el grupo no hacen no recluten gente no les interesa pero son tan fundamentalistas tan odiosos que ellos van por ejemplo a un funeral de una persona que ellos saben que es homosexual con un cartelazo que dice Dios odia a los gays al lado del funeral y como acá hay libertad de expresión a un punto extremo nadie les puede decir nada creo que sí los he visto porque los han puesto por las noticias alguna vez sí también los han puesto en los hospitales donde van a abortar y demás y ponen bombas en los hospitales de eso o sea no ese grupo pero hay grupos bautistas y cristianos que hacen esas cosas entonces no sé yo no veo a ateos haciendo eso pero probablemente los hay o sea hay locos en todo el grupo sí, sí los hay de verdad que los hay hay cada personaje bueno pero entonces mira estamos cerca de una hora les parece pasamos al punto 4 el libro de mormón responde poderosamente a esta mentalidad la mentalidad de que los creyentes son locos de que los ateos van a crear un nuevo orden mundial que nos va a traer a la miseria etc recuerdas cuando ley dice que debe haber una posición en todas las cosas los santos de los últimos días a menudo asocian este sermón con el propósito de los juicios y las dificultades pero hay mucho más que eso en una conferencia reciente el presidente Oaks afirmó que ley no sólo hablaba de oposición en el sentido de dificultad sino más bien sino más particularmente en oposición en el sentido de diferencias o de opuestos con este conocimiento observa cómo las palabras de ley responden a la meta del ateísmo postmoderno y para realizar y para realizar sus eternos de Dios designios en cuanto al objeto del hombre era menester una posición si el fruto prohibido una posición al árbol de la vida por lo tanto el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro no sé ¿a dónde va con esto? dice en última instancia esto es lo que pretende el antimormonismo porque es preciso que haya una posición en todas las cosas pues de otro modo mi primer hijo nacido en el desierto no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad ni tampoco la santidad ni la miseria ni el bien ni el mal de modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto por tanto si fuera un solo cuerpo habría de permanecer como muerto ni teniendo ni vida ni muerte bla 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 entonces está diciendo que los antimormones quieren que seamos todos iguales si no haya oposición yo lo entiendo de otra forma más que nada porque conozco el pensamiento no llevo mucho tiempo fuera de la iglesia yo diría que los antimormones estamos siendo utilizados por Satanás para llevar los designios de Dios de que haya una oposición en todas las cosas es decir que estamos del otro lado del tablero de la partida esto es una de las cosas curiosas y paradójicas del mormonismo o sea que te hablan del libre albedrío y te hablan de que Dios no no Dios no hace estas cosas Dios lo permite coño pues que me mande un mensaje una carta un mail o algo o un ángel y me digo oye mira que te estás desviando que no que no que sigue aquí que esto es verdad entonces yo lo veo así porque ellos hablan mucho de la oposición en todas las cosas sí existe el mal y tiene que existir el bien existe lo amargo existe lo dulce es como yo lo veo sí bueno también se refiere un poco a que el ateísmo al no haber ninguna ¿cómo se llama? ningún límite entonces puedes vivir pues sin escoger ¿no? y ya de todas formas todo lo que hay fuera de la iglesia este y todo lo que es ateo pues es malo entonces todo lo que hagas va a ser malo ¿no? y ha cortado pues eso tu habilidad de poder escoger entre el bien y el mal ¿no? yo aquí pongo un ejemplo ¿no? de lo que decía David A. Bernard que cuando entras a la iglesia tú pierdes tu albedrío dice que se convierte en un albedrío subrogado y entonces este porque ya has decidido ya has hecho la decisión una vez que entras al templo entonces ya no te puedes echar para atrás porque si ya te te echas para atrás o te marchas lo que haces es ser un hijo de perdición eres un apóstata por lo tanto eres un hijo de perdición y estás al mismo nivel que 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 Satanás Satanás sí es el único este pecado que está por un poco debajo del asesinato el ser apóstata entonces este ¿no es peor? ahí decía que es un poco peor ¿no? que este ah no sí es cierto que está por debajo solamente el asesinato perdóname equivoqué lo toman como negar el espíritu negar el espíritu en la posación ajá entonces ¿qué es lo que sucede? que una vez que tú has hecho la elección de estar en la iglesia tu albedrío queda subrogado a Jesucristo supuestamente pero se supone que eso es lo que quería Satanás ¿no? que hiciéramos todas las cosas como Dios quería sin irnos de un lado y a otro porque ya como ya hemos elegido hacer esto entonces ya no puedo hacer otra cosa ya no me puedo ir ya no puedo hacer más nada entonces yo lo que no sé si se han dado cuenta ellos de lo que están diciendo es lo que precisamente se ha este es lo lo que lo que nos dicen las escrituras inclusive el libro de Mormón de que es lo que quería Satanás ¿no? la peor de la gran presa sí exacto eliminar el albedrío de la gente sí así es y tú cuando sales de la iglesia tienes más que escoger que nadie ¿no? dice por ejemplo de la de la dice que tiene sus estudios ¿no? hay mucha gente que dice bueno es que Dios es el que me está ayudando aquí a estudiar pero bueno y aquí y cuando se ha sentado ahí al lado tuyo a hacer el examen tienes que estar estudiando claro de hecho cuando me dedicaba cosas de la iglesia era cuando peor me iba en la escuela porque era el domingo eran las reuniones de entre semana era el templo era la noche de hogar era tener que ir a juntas y todo eso y eso me absorbía mucho tiempo ¿y a qué horas estudiabas? tenía que estudiar ya bien noche o la madrugada y era muy desgastante no no rendía ya esas duronas ya estaban muy cansadas sí ya no rendía uh seminario hay discursos de los profetas que dicen que el domingo ellos decidieron no estudiar el domingo porque era el día de reposo y les fue mejor no eso no así que nunca fue cierto no se quiere eso a ver yo yo qué sé todo esto del albedrío no es el el bueno al final la iglesia pretende ir un poco como de nosotros dejamos escoger a la gente no porque si nos damos cuenta no es tanto que Benard te diga que por apostatar vayas a ir a las tinieblas porque a fin de cuentas hablan de los tres gados de gloria yo he escuchado aquí a líderes que bueno además mencionaban escrituras y discursos que decían que los habitantes de Sodoma o que el juicio al final para los habitantes de Sodoma iba a ser mucho más dulce que para los apóstatas o sea oh wow sí 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 entonces a mí personalmente no me preocupa eso o sea es que yo digo bueno mira si Dios es de esta calaña pues no quiero vivir con un tipo así o sea si de lo que se trata es de esto pues adelante fuera la cuestión está en que bueno ellos parten de la base esa de los tres gados de gloria de bueno que ya tú no vas a ir al reino celestial o estarás en el celestial y que tal y que los a mí no me preocupas yo creo que es una forma de manipular de meter en miedo a la gente que es lo que es miedo normalmente utiliza la religión cuando te salgas de aquí y dónde vas a ir como decía este que era Valar o sea es miedo y al final claro si la gente y algo sinceramente algo que se guía por el miedo si existe Dios yo personalmente creo que hay algo más pero si existe Dios desde luego no creo que si se habla de persuasión de invitar de invitar a las personas por medio del amor y de persuadir a las personas no es esta no es la forma esto es engañar y esto es intimidar a la gente y yo personalmente creo que intimidando no se consigue nada lo que consigues es el efecto contrario cuando una persona se da cuenta dice mira vete a tomar vientos hijo lo siento me voy ahora ya que no tuviste mucho la oportunidad de participar mucho te gustaría leer el cuadrado azul ahí en el punto número 5 ¿cuál? dice en mis momentos de desesperación esto es lo que imagino me veo mirando hacia un mundo oscuro y tormentoso donde dos caminos se encuentran ante mí me siento confundido en cuanto al que debo tomar no tengo otra forma de saber realmente qué camino me gustaría tomar porque no puedo estar seguro de hacia dónde conduce a medida que la confusión se asienta miro para ver dónde parece que el camino a la izquierda puede conducir mientras miro a la distancia parece haber un abismo oscuro y horrible y parece como si este camino me llevara allí pero cuando me dijo a la derecha miro para ver hacia dónde lleva el otro camino parece que no hay nada a la distancia pero de repente veo lo que parece ser un parpadeo de luz parece que puede ser solo una pequeña llama de vela ahí está entonces la iglesia es la vela en la oscuridad que causamos nosotros en el mundo esa es la conclusión del artículo así que sí pero ese es el problema y es lo que se refleja ahí de muchas de las personas que no se han salido aún conociendo todas las las disonancias cognitivas que le está causando la la historia de la iglesia la muchas otras cosas que este normas que que tiene la iglesia no lo hacen por el miedo que tienen y ahora donde voy yo es que ya me han enseñado que afuera todo es malo y me va a ir mal y mis hijos se pueden hacer delincuentes yo mismo puedo ser un perdido borracho o me voy voy a ponerme a fumar un montón y me voy a morir de cáncer bueno como si dentro no se murieran de cáncer pero es que es eso que el miedo que tiene la gente es lo que es lo que usa este artículo lo que usa es una una falacia lógica que se llama pendiente resbaladiza esa esa falacia dice que si uno hace toma esta decisión va a causar una serie de eventos que nos va a llevar a una a una consecuencia muy poco deseable por ejemplo acá había un un comentarista político que decía si nosotros permitimos que los homosexuales se casen va a llegar un día en que uno se va a poder casar con su tostadora queriendo decir que el matrimonio va a perder todo significado ¿verdad? no va a significar nada porque ahora es tan especial un día no va a significar nada especial eso es una pendiente resbaladiza que ahora que el matrimonio gay es legal demostró ser nada más que una táctica de miedo completamente falsa entonces lo que este tipo está diciendo es lo mismo si ustedes se van de la iglesia se van a hacer antimormones se van a hacer ateos y van a vivir en la oscuridad aplica lo aprendido lo que te enseñan cada domingo estás aplicando realmente a mí no me extraña y en cierto sentido yo también era así yo me doy cuenta de que también yo también yo también sí sí absolutamente yo pensaba que si me iba de la iglesia ibas a terminar siendo un ladrón ese era mi miedo más grande no y ese miedo lo metías en otros también no hermano que no sé y luego te das cuenta y dices pero bueno cómo he podido hacer esto o luego veías a las otras personas que no eran de la iglesia pues de una manera decían no hay que juzgar pero al final estabas juzgándolo eras pero los veías felices y dices esa es una felicidad no verdadera de la felicidad del mundo es satanás que como no los tienta como no les pone trabas pues los deja y tal pero en el fondo es un engaño y tú a ti realmente pues te ponen más pruebas pues para que te hagas más fuerte eso es lo que lo que sí bueno yo no sé me parece que con esto ya cubrimos bastante sí no sé si ustedes tienen algún comentario final sí yo creo que las personas no deberían de tener miedo a salirse yo cuando cuando empecé a leer todo lo que era la historia de la iglesia a empezar a buscar la información cuando encontré el podcast de pesquisas yo lo escuchaba por las noches que era cuando tenía tiempo y yo llorando estaba llorando y y lo único que pensé es dije uff ya no tengo familia eterna es lo primero que que piensas y dices y ahora ¿cómo voy a educar a mi hijo? o sea es lo primero que que piensas ¿no? ¿cómo voy a educar a mi hijo? ¿cuál es en qué me voy a apoyar ahora? porque si antes solamente me apoyaba en la en la iglesia ¿qué voy a hacer? ¿no? esa fue mi primera impresión no era de que me voy a quedar o no la primera idea que tuve fue ¿cómo le voy a enseñar ahora a mi hijo? ¿y cómo me voy a salir de ahí? porque no puedo dejarlo botado así de un día para otro fue mi idea y dije pues tengo que idear la forma de salir de la forma menos dolorosa y menos agresiva para tanto para mí como para toda a mi familia y y buscarme otro un código de valores para para seguir adelante y ya está no hay más y no es fácil mira lo lindo de pertenecer a una religión es que ellos te tienen tienen el menú listo uno todo lo que tiene que hacer es hacer lo que ellos te dicen y uno no tiene que andar cuestionando ni preguntándose ni analizando porque ya está ya está todo cuando uno se va y uno quiere ser una buena persona una persona productiva en la sociedad vivir con una buena familia uno tiene que trabajar para esas cosas crear su propio código aunque también está basado en el código social o sea uno no tiene que inventar la rueda de nuevo pero el propósito ¿cuál es mi propósito en la vida? y eso es lo que uno tiene que analizar pensar y decidir porque ya no ya no hay un grupo que nos dice cuál es nuestro propósito tu propósito es tener hijos tu propósito es tener llamamiento no ¿qué es mi propósito realmente? y eso es lo difícil lo irónico de este grupo de esta religión es que para ciertas cosas cuando necesitas realmente tomar una decisión y no sabes qué hacer te dicen no pues ore usted hermano la respuesta nunca llega con lo cual tomes la decisión que tomes si está bien tomada la decisión es gracias a Dios y si están mal tomadas por tu culpa dices joder pero hay unos porque no sabes orar claro no oraste bien pues estás pecando tú estás sí es gracioso porque tú ves que pagas tu diezmo que de verdad para mí es lo más sangrante lo que más duele pagas tu diezmo tratas de cumplir te aburres muchísimo con el libro de Mormón porque te aburres a rabiar y de repente ves que otras personas que van a la iglesia que han dejado de ir a la iglesia que ya no van encuentran trabajo les va bien la vida y dices pero bueno esto qué es no se supone yo no digo que les tenga que ir mal no deseas el mal a nadie pero por lo menos que a mí por lo menos pues me eche una mano porque si el que lo tengo que hacer soy yo para que necesito a Dios entonces lo tengo que hacer yo punto está claro y lo que me puedan ayudar las personas que conozco yo creo que al final la gente no debe tener miedo yo digo siempre mira tú si quieres quedarte si una persona se quiere quedar y ser feliz en todo el mormonismo yo no tengo por qué criticarlo me parece estupendo o sea no tengo por qué decir nada yo no tengo nada en contra del mormonismo yo lo que digo es que yo como ex mormón tengo el derecho y además tengo la tengo digamos la autoridad para poder decir y para poder criticar al mormonismo y para poder aclarar a la gente mira yo esto lo quiero contar y quiero que la gente lo sepa porque quiero que la gente pueda tomar una decisión sabiendo lo que hay y me siento responsable de eso gracias muchas gracias entonces me parece que ha sido una conversación muy productiva pues gracias gracias hasta luego hasta luego gracias 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 por escuchar esta edición de pesquisas mormonas no se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org también tenemos un grupo de facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario pregunta o hate mail puede enviarlo a manuel arroba pesquisasmormonas.com y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras ahora que ya no paga el diezmo le agradeceríamos si nos envía uno o dos dólares por medio de patreon en patreon.com barra pesquisasmormonas o en paypal.me barra pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana la música del comienzo del podcast es la canción de la primaria historias del libro de mormón por Clive Romney la canción previa a esta es lo ahora el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria palomitas de maíz por qué ayudar a pesquisasmormonas para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos gracias pesquisasmormonas peep